Ay, disculpen, si estábamos acá en el chisme, nos agarraron ahí, es esa canción, las han solicitado, esa es la canción que se llama, dice así, vámonos para hacer el chaparito, vámonos. Ay, disculpen, si estábamos acá en el chisme, no sé cómo aceptar, quiero ser más grande, soy el corazón, en mi corazón. Y yo quiero que te vayamos, soy el corazón. Ay, disculpen, si estábamos acá en el chisme, no sé cómo aceptar, quiero ser más grande, soy el corazón. Ay, disculpen, si estábamos acá en el chisme, no sé cómo aceptar, quiero ser más grande, soy el corazón. Ay, disculpen, si estábamos acá en el chisme, no sé cómo aceptar, quiero ser más grande, soy el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!